Como todos los años, el canal TVN llevó a través de sus pantallas las ceremonias litúrgicas más importantes de la Semana Santa. El gerente Yesid Rendón Restrepo entregó un positivo balance de la producción que tuvo lugar en tres parroquias. El balance fue muy positivo. Logramos transmitir desde tres iglesias diferentes los principales actos litúrgicos de esta Semana Santa. Nuestro objetivo es poder llegar a aquellas personas que por alguna enfermedad o movilidad reducida no pudieron asistir a estos actos litúrgicos. Los actos del lavatorio de los pies y la última cena del Señor fueron transmitidos desde la parroquia Santa Catalina. El sermón de las siete palabras del Viernes Santo desde la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y la Vigilia Pascual y Resurrección de Jesús el día sábado desde la parroquia La Epifanía. Nuestro objetivo de transmitir los diferentes actos litúrgicos de diferentes iglesias fue precisamente para que todos conocieran cómo se vive la Semana Santa en los diferentes barrios del municipio de Bello. Y obviamente cumpliendo con nuestro slogan donde tú estás.